Oiga, en su mirada se nota que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente Oiga y si cambiamos de tema, no siga por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa, me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida, esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego Yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras en el olvido ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Me amo de veras en el olvido Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al alejarte sola, encuentras un nuevo amigo? Solo, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente? Solo, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente Uh, la gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora La gente rumora, la gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia, te había acostumbrado? ¿Será que al alejarte sola, encuentras un nuevo amigo? Sola, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente? Sola, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente Uh, la gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola, sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llenen el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame O alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás nadie te ha dicho Acórtame O alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Diseñame Les voy a contar la historia De dos muchachos Que en su juventud Solían llevarse de nada A la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo El que se encargó De reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió El reencuentro Amigo, ven, te invito Una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito Un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón Ella 15, nosotros 16 Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata No, no tiene caso No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tu maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Que tu vida resuelvas Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Yo siempre he sido ajeno Yo siempre he sido ajeno Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Yo siempre he sido ajeno Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre El hombre El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues No puedo exigir que me perdones No puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Música Encima de todo esto aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto porque te amo Encima de todo esto que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Música Yo si te amo Encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando llévatela en la maleta La verdad es que te amo Música Y más allá de todos mis errores Música Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Música Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores El más grande, el más grande de todos mis amores Te voy a cambiar Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto Porque te amo y me amas Porque te amo y me amas Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto Eres secreto Aunque me amas Aunque me amas Aunque me amas Aunque me amas Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Hoy te digo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres Para mí tú eres La gloria Ay, este secreto Ay, que me ha puesto Tan discreto Eres secreto de amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y diré que tú Eres secreto de amor Y diré que tú Y tuлы Y tu mayas C study C study Y tuYE M. Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tu cerebro Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí 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 Te llevo dentro de mí